Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entregale lo que Él te pide y su espíritu vendrá, sobre ti vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, ten piedad. Tú que has dado tu vida en rescate por todos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Decimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios, Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma, verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor, están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios El Hijo del Hombre ha venido a servir y dar su vida al rescate por muchos. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan Y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas lo que vamos a pedir. Les pregunto, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? ¿O bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, podemos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber lo beberéis Y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo Sino que es para quienes está reservado Los otros diez al oír a aquellos se indignaron contra Santiago y Juan Jesús, llamándonos, les dijo Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan Y que los grandes los oprimen No será así entre vosotros, o el que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor El que quiera ser primero que sea esclavo de todos Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir Y dar su vida en rescate por muchos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de hoy que hemos leído tantas veces Pero que siempre nos hace entender esta diferencia del cristianismo Respecto a lo que parecería normal Se acercan a Jesús los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan De hecho, junto a San Pedro No sé por qué no está San Andrés ahí en medio Pero estos tres serán los principales apóstoles Y hacen una pregunta Concedernos sentarnos en tu gloria Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Claro, aquí que hay que entender que están pidiendo Porque lo están pidiendo Aquí en la tierra No está hablando de la gloria del cielo Sino que van camino a Jerusalén Están con esa mentalidad Muy judía De que el Mesías Va a ser el que Gobierna Israel Sea el rey de Israel O sea, el nuevo David El hijo de David Y que sea a la vez así Rey de Israel Y libertador Del pueblo judío de los romanos Y allí hay que tener para un gobierno Pues los primeros ministros Ellos piden ser los primeros ministros Y ahí es donde Jesús empieza a decirles Pero bueno, no sabéis lo que pedís Podéis beber el cáliz que yo debe beber Podéis ser bautizados Con el bautismo que yo voy a ser bautizado Ese cáliz Y ese bautismo Es la pasión de Cristo Y eso es la gloria de Cristo Después irá a la gloria eterna Pero la gloria empieza por la pasión Y la muerte de Cristo Pero ellos no entienden Lo que les está diciendo Jesús Y responden con una Con una palabra Que es la mayor de las soberbias Cuando uno no entiende nada Si, podemos Ese podemos Quiere decir Pasamos de ti y de tu gracia Nosotros por nosotros Nosotros mismos Nos bastamos Podemos hacer lo que nos dé la gracia La gana Dios no cuenta Podemos No Con la gracia podréis Pero sin la gracia no podéis nada Y No saben Ni de lo que hablan Es el problema De este tipo de lenguaje Cuando hacen este podemos No saben lo que piden Ni nada Está reservado para otros Y quienes son esos otros Lo sabemos muy bien Por la escritura A quien está reservado Ese estar a la derecha Y ese estar a la izquierda Del Señor en su gloria Son los dos ladrones Que estarán en la gloria De Cristo en la cruz Uno a su derecha Y el otro a su izquierda Uno para su salvación El otro no Para su condenación Pero estar allí A la derecha E izquierda De Cristo Los otros Cuando oyen esto Que les quita esto Y no les acepta Se enfadan Pero por los otros evangelios Sabemos que se enfadan No justamente Sino injustamente Porque ellos también Quieren ser los primeros Y ahí viene ese pecado Que es capital en todos El querer ser los primeros Que a todos nos traten Con privilegios Que seamos Los número uno Que tenemos derecho a todo Y los demás Solo obligaciones Pero nosotros Tenemos todos los derechos Esa mentalidad Que es anticristiana Totalmente Que es el ponerse Por encima De los demás El cristiano Sería el que Por su bondad Y por su buen hacer Tiene todos los derechos De estar por encima De los demás Y el Señor Nos hace bajar del burro Que no es así Que no va de esta forma Y entonces Se lo explica Y a los cristianos Estos primeros apóstoles Les costará entenderlo Acabarán entendiendo Y darán la vida Por Cristo Pero les costará entender Sabéis que los que son Reconocidos como Jefes de los pueblos Los tiranizan Y eso pasaba En aquella época Y pasa también En la nuestra Los que se creen Jefes Tanto si es en democracia Como en dictadura Como en lo que sea Tiranizan al pueblo Creen que el pueblo Suyo Y pueden hacer Lo que sea Son los nuevos Dioses Esos dioses Que su voluntad Sea de hacer Real Y que Hacen lo que quieren Con la gente Ah pero no Pero si son los que gobiernan Lo harán todo bien Y que no Que Jesús ya nos lo advierte De los que mandan Pero en la iglesia No debe ser así El que quiera ser grande Entre vosotros Que sea vuestro servidor La vocación A ser Pastor del pueblo Y a estar Al servicio Es estar al servicio Del pueblo Así el que quiera ser Primero Sea esclavo de todos Porque el hijo del hombre No ha venido A ser servido Sino a servir Así la vocación cristiana Es de servicio De diaconía Dirían los griegos Servicio El diácono Es el servidor Y por eso Todos los obispos Y todos los sacerdotes Primero Se les hace diáconos Para que entiendan Que lo primero es Servir Servir en nombre de Cristo Para el bien De todo el pueblo Pero en un sentido Esto no es Un cierto sentido No es solo para los pastores Es para cada cristiano La vocación al amor Es vocación al servicio Al bien A buscar el bien propio El que Dios quiera Y el bien De todos los hermanos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resultó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado En la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ya de venir A juzgar a vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Comparezcamos confiados Ante el trono de gracia Oremos para alcanzar misericordia Y encontrar gracia Para un auxilio oportuno Por el Papa Y los demás obispos Por todos los que han recibido Alguna responsabilidad En la Iglesia Roguemos al Señor Por los que han recibido Por los que han recibido el poder De decidir a todos los niveles De la sociedad Roguemos al Señor Por todos los que llevan Sobre sí Con ánimo generoso Las cargas de los demás Roguemos al Señor Roguemos al Señor Por los que sufren Indefensos Opresión Violencia Injusticias Afrentas Roguemos al Señor Y por cada uno de nosotros Que a imitación de Cristo Jesús Servamos Y demos la vida por todos Roguemos al Señor Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Algo me mueve Hacia ti Yo no sé Lo que quieres De mí Solo sé Sé que tú me amas Sé que te quiero seguir Mas no sé El camino Ven a mí Toma mis manos Jesús mío Toma mi vida Tómala mi Dios Quiero seguirte Por el mundo Y en mi alma llevo La huella de tu amor Toma mis manos Jesús mío Toma mi vida Toma la Mi Dios Quiero seguirte Por el mundo Y en mi alma llevo La huella de tu amor Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor ha sido de los dones, para la gloria de Dios, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro sea. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no sólo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana. Y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por Él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente. Gozosos en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del Universo. Y en los está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él Porque este es el cálice de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás ante Santificados Venga a nosotros tu bien Y sé tu voluntad en la tierra Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas También nosotros perdonamos a nosotros Nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todos los males Señor, concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Cuyo es el reino Cuyo el poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con vosotros Daos fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedra de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedra de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dános la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Con su digno de que entres en mi casa Pero no para la tuya A la cena del Señor Para sanarme Gracias por ver el pecado del mundo Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti No permitas Señor que jamás me aparte de ti Amén Señor Toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde todo sea triste Simplemente Por no saber de ti Te doy Mi corazón sincero Para gritar sin miedo Lo hermoso que es tu amor Señor Tengo a mamá misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde todo sea triste Simplemente Por no saber de ti Te adoramos Te adoramos Hostia divina Te adoramos Hostia de amor Tú de amor Tú de ángel Eres felicidad Tú de ángel Eres azul Tú de ángel Tú de ángel Eres felicidad Tú de ángel Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del fuerte eres dulzura, tú del débil eres vigor, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Oremos. Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo, para que nos auxilen los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que celebraremos la memoria de San Juan Pablo II y jueves que celebraremos la memoria de San Antonio María Claret, uno de los grandísimos santos catalanes. Que el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor. En nombre del Señor podéis ir en paz. Vemos gracias a Dios. Madre, nuestra confianza, Madre de la esperanza, eres nuestro sustento, eres la guía, eres consuelo. Madre, nuestra confianza, eres lo que nos ac Cornera, es lo que somos juntos, Deus comunes,яч取as tesverители y el noves, save Either Because of cards orplan. Semana de la esperanza, eres nuestro sustento, eres lo que somos Nuestra, en quien le demos a la esperanza, tu arruñemos al camino de la esperanza. En ti confiamos, eres Madre nuestra. En ti llena de gracia, eres madre nuestra, en quien llena de gracia, se reumpe el misterio, Somos Cristo y nos siempre fieles al amor de Cristo.